Amigo Borullerdi. Amigo Tabataí. ¿Qué tal el tiempo? ¿Qué tal va ese comercio de las alfombias? Pues muy bien, no me puedo quejar, la verdad. He oído por nuestros compañeros de textiles, que te va estupendamente, lo cual me alegra ahora que eres miembro de la familia. Muchas gracias, amigo Tabataí. Y suero. Gracias, gracias. Me trae aquí porque, no sé si te habrás dado cuenta, que hoy se cumplen exactamente 18 años. 18... ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Desde aquel día en que pediste la mano de mi hija, que te la concedí con una sola condición. ¿Deceptiva, verdad? Con una sola condición. No se falle ya la memoria, pero sí. Bueno, la única condición, por si acaso necesitas que te refresca la memoria, es que debías de construir una casa para que viviera mi dulcísima hija, que fuera más bella o al menos igual que la casa que yo construí para ella. Ahí estamos, de medio. Vengo, vengo a comprobarlo. La compré sobre plano, entonces pues estamos ya rematando los últimos detalles. Es que veo un poco con preocupación que estás con los andamios todavía aquí. Pero fíjate cómo me está quedando, cómo me está quedando el Iwan, con todos los mojarnas, que esto, vamos, da gloria verlo. Fíjate que te he puesto ahí un caballero para acordarme de ti, porque el caballo se parece mucho a ti. ¿Este es el suyo? Y luego, ahí abajo tengo reservado también, como verás, las caras de esas estatuas que están vacías de esas pinturas. Anda. Porque, bueno, me van a poner una que se parezca un poco a ti, por supuesto, porque tú como te tengo que honrar. Oye, qué detalle, qué detalle. Claro que sí, porque es que yo, con tu hija, pan y cebolla. Desde luego, entre comerciantes de asombras no nos pisamos los flecos. Ya te digo. Y fíjate cómo lo tengo puesto todo aquí a todo lujo, o sea, te me negarás. Madre mía, qué fello. La fuente. Sí, sí. Tengo ahora unos visitantes aquí en la casa. Sí, amigos no te faltan, ¿no? Me faltan amigos, bueno, bueno. Pero mi mujer estará, digo, mi hija estará bien encerradita en su habitación, ¿no? Te entiendo. Pero, hombre, ya sabes que tiene libertad para ir donde quiera por la casa. Me escandaliza un poco ya eso. Pero, bien. Bueno, fuera no. Pero estamos en una época jodida. Una época jodida. Jodidet. Bueno, pues oye, mejor que mi casa, no sé yo qué decirte, ¿eh? Ahora te voy a traer. Porque todavía no la hemos conocido, pero vamos a compararla. Te voy a llevar la mía porque en 18 años algunos arreglillos ya he hecho, ¿eh? Es que claro, así no se puede. Yo me había fijado, fui el día de pedir la mano y si luego has andado cambiando cosas, pues no he trabajado dentro del acuerdo. Eso tienes razón, tienes razón, ¿no? No te lo voy a poner más difícil. Amigo de los jodidos. ¿Me subes al techo o no? Venga, vamos a ello. Vamos a ello. No es que no tendrás también en obras, ¿no? Está un poco en obras. Va a ser mejor que tú ya tienes una edad. Otro día, sí, eso. Que otro día lo vemos, ¿eh? Bueno, bueno. Pues nos vamos a meter en una cámara. Gracias juntos. Vamos a hacer un viaje en el futuro. Venga, venga. Una, dos. Venga. Gracias.